¡Estoy renegando con esto, eh! Yo quiero... Gracias. Entre los chamamés bellísimos que se han hecho y que hay que rescatar para que se vuelvan a escuchar, y se vuelvan a cantar. Yo rescaté esto que grabamos con Rosendo hace muchísimos años, pero que nunca lo cantamos en un escenario, o sea que va a ser como un estreno. Es una joya de nuestra música popular. Esto pertenece a la señora Teresa, parodia en Letra y Música, y ojalá sea alguna vez como un otro cielo mantilla, ojalá. Eso lo van a decidir solamente ustedes, ¿Eh? La que regresa con todo mi corazón. ¡Qué lindo era el cielo, Juana! El cielo manso que había en tu pueblo, Si cuando lo recordabas, uno se que te estallaba dentro, y ahora que lo estás viendo, se te hace un nudo en medio del pecho. ¿Acaso lo estés mirando como antes nunca supiste hacerlo? Después de abrazar a todos, Te irás despacio a cruzar a tu pueblo, Que nadie te diga nada, A ver si es cierto que tus recuerdos, Te ayudan a caminarlo, Tal como siempre supiste hacerlo, No importa que esté cambiado, Tu corazón va a reconocerlo. Caminarás, Caminarás, Cruzando el árbol hasta el callejón, Después en la placita al caer el sol, Verás si todavía viene el senón, A darte florecitas con emoción, Qué lindo fue ese tiempo, Qué lindo fue, Habrás de recordar lo que hacían bien, Las penas se te iban pensando en él. Qué lejos aquellas noches, De las bailantas en lo de mi vida, Si aún te tiemblan las piernas, Cuando recuerdas cómo te ibas, Subir a esos tacos altos, Eran tan altos que no podías, Bailar ni aunque te abrazaran, Como el senón te abrazó aquel día, Tu corazón, Saltando como un niño, Como un gorrión, Descubre que tu pueblo es solo una flor, Que deja su perfume en cada rincón, Que tenga que marcharte, No importa ya, La flor está en tu pecho y la llevarás, Y vaya donde vayas, Perfumará, Saberlo de ayudarte, Cuando no estás, De las.